saludos amigos hoy os traigo shovel adventure flamante vencedor de la pasada cpc retro de 2021 videojuego del equipo de pad morita team con ciertas reminiscencias da o mumy y a su vez lógicamente a pacman un videojuego pues basado en pantalla estática un nivel detrás de otro dice después de un arduo trabajo yo ni palas hizo un gran descubrimiento una entrada secreta a la cámara del faraón lola flores según la leyenda si entras a la pirámide tendrás que conseguir todas las gemas o sucumbirás a la maldición una bonita intro no ajena al sentido del humor y bueno como veis aquí pues bueno un menú de juego también muy interesante con la tipografía de indiana jones no en vano pues somos una especie de arqueólogo ahí vemos como en los clásicos arcades de las recreativas no pues una especie mini demo de cómo se juega no pues al final se trata de ir cavando en bueno pues esas especies de manzanas que aparecen a lo largo de cada nivel extrayendo las gemas que aparecen en su interior de vez en cuando puede aparecer algún power up y bueno como habéis visto pues también podemos digamos cavar en el suelo un agujero simple y llanamente pues para hacer que los enemigos caigan en en esos agujeros y bueno de alguna forma pues nos nos libramos un poco momentáneamente de su existencia no cuidado con los agujeros porque nosotros también podemos caer en esos agujeros pero bueno una vez ellos han caído pues es como que se genera una especie de puente y entonces nosotros podemos caminar a través de el agujero a través de bueno pues como pisando sobre sus cabezas no tenemos un tiempo límite para superar cada nivel que es de un minuto y bueno pues ya habéis visto un par de niveles este sería el tercero estos enemigos por ejemplo no se pueden no los puedes enterrar entonces bueno pues no toca más que esquivarlos no hay otra opción en el nivel anterior hemos cogido un power up este sería el power up de zapatilla y en el nivel anterior hemos cogido uno que es muy interesante que es el que paraliza el tiempo no es como el reloj para el tiempo no sólo el tiempo disponible para terminar el nivel sino que se detiene completamente el tiempo los enemigos se quedan parados y nosotros pues no podemos movernos este nivel pues también es bastante sencillo digamos la única dificultad es llegar a coger la gema del centro de la de la fila central ahora hemos cogido un power up de pala eso significa que los agujeros cuestan menos de digamos que apretamos el espacio y automáticamente y de forma rápida pues se hace el agujero no no notará tanto como como de normal la serpiente esa que habéis visto pues tampoco tampoco puede caer en los agujeros por lo tanto es otro de esos enemigos un poco pues un poquito más más fotudo no como veis los enemigos una vez están en el agujero pues también podemos volver a pulsar disparo y en ese momento fijaros lo que ha pasado pues que el enemigo en lugar de quedarse ahí dentro del agujero pues lo mandamos a su casa la típica casa de los de los de los fantasmas del del pacman eso bueno pues nos va a dar puntos nos va a alterar de alguna forma la secuencia de bueno pues al final mandar a un enemigo a casa cuenta lo mismo como como consumir o coger una gema no entonces el power up sale al cabo de una serie de gemas recolectadas y en ese contador también está incluido pues el número de veces que hemos mandado a un enemigo a casa entonces nosotros mandamos a los enemigos a casa pues aceleramos que el power up aparezca antes lo que pasa es que tienen un cierto peligro aquí fijaros que yo lo que hago es pues lo dejo ahí en el agujero y no no me va a molestar de hecho ahora cuando se despierte al cabo un rato pues se va a quedar un poco atrancado en esa columna y ahí y ahí se queda todo el rato y no molesta mientras que si yo lo mando a casa pues pensar que como yo también tengo que volver a casa una vez he recogido todas las gemas pues realmente a lo mejor me puedo estar perjudicando a mí mismo entonces balanceado un poco en en qué niveles merece la pena mandar al enemigo a casa o lo dejamos en su sitio y que reaparezca al cabo un rato no en el nivel anterior pues estaba el power up del arco iris que es el de la inmunidad inmunidad también temporal lógicamente es una de las cosas que también podemos ver reflejado en el marcador en la parte de arriba justo a mano derecha del todo nos dice el tiempo que queda de que esté activo el power up que llevamos en estos momentos a mano izquierda pues tenemos un contador de gemas pero vamos que eso realmente el contador de gemas no es que tenga una gran importancia al final las tenemos que coger todas con lo cual nos da un poco lo mismo saber si nos quedan seis como ahora o que nos queden las que nos tengan que quedar básicamente visualmente se ve en pantalla todas las gemas que nos quedan el tiempo disponible para terminar el nivel la puntuación el número de vidas ahora tenemos un más al lado de todas las cabezas pues porque hemos llegado a cinco mil puntos si no me equivoco que supone una nueva vida extra y entonces bueno pues como ya las teníamos todas y no caben más cabezas en el marcador pues ojito con esta pantalla la pantalla número 10 es bastante bueno en realidad ojito con cualquier pantalla en general no pero sobre todo está es una que a veces no te salen las cosas como como las tienes estudiadas no bueno y en cualquier otra pantalla también te puede pasar es decir que al final los enemigos se mueven a veces por un timing muy muy concreto y dependen mucho de dónde estás tú en cada momento si te has demorado un poquito a la hora de hacer el agujero lo que sea pues a lo mejor ya estás en otro sitio cuando reaparecen y entonces a lo mejor pues de repente generan o realizan otra rutina de movimiento que te puede llegar a complicar las cosas bastante esa pantalla número 10 como digo es una de las que fijaos que había tres momias y como anécdota bueno pues yo decir que al principio bueno pues cuando me enteré de este juego y tal seguramente pues hace un año aproximadamente claro no sé seguramente lo había leído lo había escuchado en algún sitio pues que rendía homenaje evidentemente sí que lo hace no rinde un homenaje a a omumi y entonces bueno pues me pongo a jugar al primer nivel en primer nivel es muy omumi es decir hay como una serie de rectángulos hay una momia por ahí dando vueltas y yo pues ni había visto ningún gameplay ni nada ni instrucciones ni nada y yo pues claro yo decía vale vale esto es omumi y me ponía a darles vueltas a los sarcófagos y esperaba también que yo al caminar pues se dieran mis huellas o algo como diciendo estamos caminando y bueno pues como podéis imaginar eso no no hacía nada entonces hasta que descubrí pues que había que excavar en los sitios marcados no había que estar dándole vueltas a ningún decorado que no ese recuerdo nostálgico del homumi pues me había traicionado un poco la pues cómo se tenía que jugar este juego no bueno no lo he dicho pero una vez se recogen todas las gemas pues aparece lo que es un anc vale esa especie de símbolo de egipcio que bueno al final es una especie de llave que nos nos permite pues salir por la puerta de cada nivel el anc es un símbolo que a mí me va a recordar toda la vida al videojuego de total eclipse o sea es un videojuego que que me gusta que lo tenéis aquí disponible en el canal también y y bueno pues siempre recordaré ese ese videojuego filmation filmation no eso eso es fresca y fresca y ya me estaba yo confundiendo como veis hay teletransportes vale cuidado con los teletransportes también que son muy fijaos que cuando nos estamos teletransportando todavía permanecemos unos pequeños milisegundos en digamos en la espiral origen y luego cuando aparecemos en la espiral destino todavía permanecemos unos cuantos milisegundos más ahí dando vueltas no es como que nos ha atrapado el vórtice y nos está trasladando de un pues de un sitio a otro no es claro muchas veces cuando hacemos esos teletransportes tenemos que estar con un ojo mirando en el destino para que en fin para evitar que no aparezcamos pues en una situación comprometida veis ahí por ejemplo pues ese enemigo mejor dejarlo en su sitio porque de su zona de su parcela como veis la pantalla está como dividida en tres zonas pues tenemos una momia por zona si las empezamos a mandar a casa pues aparecerán las tres en la zona central que es a la que tengo que ir ahora mismo pues para recoger el aang y salir del nivel entonces no es lo mismo lidiar con una momia que con tres como veis también hay pinchos donde bueno pues si caminamos por esas casillas pues moriremos nivel número 15 vale el total de niveles es de 44 y lo cual incluye cuatro pantallas de bonus vale ya habéis visto una pantalla de bonus una pantalla pues donde solamente hay premios y comida que recoger no hay enemigos pero también hay que conseguirlo hay que conseguir limpiar la pantalla dentro de del tiempo establecido no en este caso no no suele ser de un minuto suele ser de menos tiempo pues para también ir haciendo esas pantallas de bonus más interesantes más complicadas y más desafío no el tiempo restante pues lógicamente nos lo bonifican en forma de puntuación a nuestro score otra pantalla sencillita bueno sencillita cuando ya has descubierto un poco la rutina con la mejor forma de afrontarla que es dejando esos dos agujeros para cuando ahora vuelvan nosotros vamos a coger también la zapatilla y entonces aprovechamos y cruzamos por esa zona peligrosa y aquí pues bueno es interesante también dejarse la última joya la última gema esa que veis ahí a mano superior izquierda la que vamos a coger ahora porque justo a mano a su mano derecha pues aparecía el anc no entonces digamos que hacemos un dos por uno en viajes entonces ahorramos tiempo ahorramos por bueno dificultades y complejidades 30 segundos me ha parecido ver que era el tiempo límite para para esta pantalla de bonos pantalla 18 otra pantalla de éstas bastante complicadas porque además las momias suelen hacer un poco lo que les da la gana a ellas y aunque parezca que en esta pantalla hay una momia por cada zona de hecho luego las dos al final terminan juntándose más o menos en la zona central pero incluso si les da por ahí pueden coger y las dos desplazarse hacia la parte izquierda que es hacia digamos donde nos estamos desplazando ahora nos queda digamos toda la parte final de coger todas las gemas el anc que va a salir también justo ahí y ahora fijaos es como que se intercambian o no igual es la misma la que vuelve otra vez por la mano izquierda y esa bueno pues aprovechamos un momento que se descuida como va despacito pues nosotros nos colamos y ya está pantalla 19 pantalla de teletransportes de burladeros de hacer las cosas despacito pero con mucho ojo mirando arriba también para que cuando nos vayamos a teletransportar no esté la otra serpiente estas serpientes todavía son sencillas porque siempre se mueven a la misma velocidad no hay ningún problema ahora vamos a coger aquí la zapatilla un fenómeno que he observado cuando cuando cogemos el el power up de la velocidad es que en el momento que lo cogemos fijaos ahí que bien controlado está el teletransporte desplazarnos que no nos pille el de arriba apareciendo cuando la serpiente de abajo ya también se ha alejado de del vórtice destino bueno la pantalla número 20 me voy a callar básicamente hacer lo que hago yo porque es bastante interesante hacerlo ahí destapamos ese agujero pero no cogemos no cogemos la joya porque así mantenemos a la momia ahí un poco en su sitio y lo que os decía vale en el momento que cogemos la zapatilla hay veces que bueno lo cogemos pues moviéndonos de derecha a izquierda o de arriba abajo entonces en el mismo instante en el que lo cogemos es como que de repente se activa una especie de movimiento continuo hacia la derecha o hacia la izquierda y no hay forma de detenerlo vale la única forma de detenerlo es o usar disparo para para abrir un agujero y entonces a partir de ahí ya digamos que el movimiento este horizontal vertical de nuestro personaje pues ya lo podemos controlar a mayor voluntad una cosa es que se mueva más deprisa y otra cosa es que se vuelva algo incontrolable que no pueda parar o sea porque tú sueltas sueltan los botones y el personaje no para no se detiene no entonces como detenerlo pues o bien pulsando disparo para abrir un agujero o bien chocando con alguna pared vale eso también bueno pues hay que tenerlo en cuenta para determinadas pantallas no vale coger ese power up en cualquier gema porque habrá algunas que por ejemplo están más cerca de una pared o están digamos que coges la gema y a continuación hay una pared entonces en ese mismo instante digamos ese handicap desaparece porque en ese momento pues directamente ya topas con la pared y ya se vuelve el personaje controlable aquí vamos a mandar a una momia y la otra pues la vamos a dejar ahí para que no se vayan las dos para allá cogemos esta última gema y aquí nos preparamos para dejarla ahí enterrada cogemos el anc nos cubrimos la retaguardia y bueno aquí hay que hacer un poco del gato y el ratón hay que intentar estar en esa parte de arriba para que la momia que está saliendo de casa pueda descender por ese camino vertical ponerse por la zona central más o menos y cuando ya las tengo ahí digamos engañadas pues entonces hago el teletransporte y me voy a mi casa tranquilamente esta pantalla bueno es bastante interesante con esa maniobra conseguimos mantener bastante a raya a las momias y cuando ya se empiezan a acercar a molestar pues justo acabamos de coger el power up de la inmunidad y ahora pues nos vamos al otro lado y tampoco es que nos estén molestando mucho de hecho vamos a poder llegar a coger aquí otro power up el de la zapatilla y ahí me da tiempo como voy con la zapatilla pasa que se me ha cortado ahí está me da tiempo las he mandado a casa pero tardan un rato en salir bueno fase 24 en la fase 24 que junto con la fase de 30 es de las más complicadas porque como veis la serpiente de abajo pues tiene un ciclo en el cual se mueve despacito pero tiene otro ciclo en el cual se mueve rápido entonces que hay que hacer pues todo lo que acabo hacer es para bajar rápidamente abajo aprovechando ese movimiento quedarnos ahí en esa gema me va a salir la velocidad pero cuando tengo que cogerla pues cuando la serpiente termina o hace la transición de rápido a lento digamos a nuestra derecha y veis que se puede hacer la maniobra sin problemas o bueno con una cierta habilidad y que no nos equivoquemos a la hora de pues no sé hacer el agujero antes de hora ese tipo de cosas o hacer un zig zag y no coger como veis dejamos esa joya también para el final porque es la que justo a su lado pues aparece el anc y como veis el tiempo pues más o menos nos viene prácticamente justito 12 segundos nos ha sobrado pantalla número 24 ahora ya la 25 la 25 bueno pues que a pesar de que efectivamente estas serpientes también tienen un ciclo rápido y un ciclo lento pues es una fase bastante más sencilla no fijaos que hay un montón de burladeros mucha tranquilidad y tiempo de sobra fijaros si es que me quedan más de medio minuto y ahí me la he jugado un poquito ahí también tenemos el anc justo arriba de la última gema y bueno pues con cierta no sin cierto sufrimiento pero hemos conseguido superar el nivel esta es otra también bastante complicada hablamos de tres enemigos muchos obstáculos claro yo ahí pensaba que eran dos momias y que cuando y que cuando bueno cuando digamos enterrabas a la momia a la segunda momia pues como que que tenía dentro y en realidad es que iban prácticamente simultaneándose no bueno pues al final lo hemos conseguido la araña es una araña que es un enemigo que no mata pero es bastante puñetero porque digamos que te pica la araña y entonces que pasa que se intercambian no sé si aleatoriamente o de una manera fija los controles la cuestión es que nunca he vuelto a o sea cuando me ha picado alguna vez la araña no sé moverme porque claro a lo mejor la q es derecha y la p es arriba o vete tú a saber no y entonces realmente ahí hay que cogerla subir rápidamente y antes de que suba la momia nos desplazamos cogemos esta de aquí vamos preparando trampas para la momia aquí también mucho cuidado también esa es una de las peculiaridades de este juego no y es que podemos abrir un agujero en las cuatro direcciones en las que estemos mirando pero claro si estamos recluidos digamos en una casilla un poco esquina pues a veces para hacer el agujero en una zona a la que no estás mirando en ese momento pues implica apretar de una forma bastante simultánea pues dirección y disparo pero lo suficientemente rápido el disparo justo después de haber pulsado esa dirección para que no te desplaces vale hay que hacer hay que hacer dirección disparo pero el disparo hay que pulsarlo muy rápido muy rápido muy rápido para que el muñeco no se desplace no se quede donde está en su casilla y y abra el agujero pues en la dirección en la que nosotros queremos pantalla 29 bueno pues también bastante sencilla aunque a veces no exenta de dificultad la parte de arriba es muy sencilla básicamente es una línea recta a la momia la dejamos allí no hay ninguna historia llegamos al pilar la volvemos a enterrar la dejamos en su sitio hacemos el teletransporte cuidado con la otra momia y aquí pues bueno como ya nos hemos vuelto lentos más vale ir poco a poco asegurarse no precipitarse y evitar una muerte absurda como veis nos sobra tiempo por un tubo y bien llegamos ya a la pantalla 30 que es la prima hermana de la 24 que es otra también muy muy complicada por esos movimientos de teletransporte que hay que hacer la serpiente central pues se va moviendo a doble velocidad a la vez que también las serpientes de los laterales pero bueno sobre todo la que más molesta es la central ahí me la he jugado bien subimos ahora bueno ahora tenemos nosotros ya que hemos cogido todo lo que pero ahora nosotros tenemos la zapatilla entonces ahora es muy buena oportunidad para poder conseguir las que nos faltan hay que mirar ese enemigo lateral también la serpiente central teletransporte cuidado ahora cuidado baja y ahora que va despacito es el momento pero no bueno pues me lo he visto me lo he visto me lo he visto muy que era la oportunidad y nivel superado bueno atención con el 31 que con esta estrategia es muy muy sencillo vale vamos a hacer una estrategia en cuanto a bueno pues vamos a dejar a las momias un poco atrapadas de una forma similar a como hicimos con el nivel 24 que es conseguir enterrarlas las mandamos a casa pero justo a su salida pues le ponemos un agujero a cada lado por lo tanto se van a quedar ahí atrapadas solamente tenemos que preocuparnos ahora pues de la araña que está en la parte de abajo destapamos un agujero para que empiecen a acercarse les plantamos un agujero a cada una y nivel resuelto nivel 32 también complicado vale las serpientes se mueven a dos ciclos la momia se nos acerca y nos quiere molestar tenemos que coger esas joyas que solamente podemos cogerlas pues cuando la serpiente va en el ciclo lento pero además tenemos que cogerla en dos veces como habéis visto en una primero lo que hago es hacer la excavación y en la segunda pues lo que hago es coger la joya no me da tiempo aunque vaya lento aunque la serpiente vaya lenta no me da tiempo a hacer la excavación y coger la joya en el mismo turno por así decirlo ya lo tenemos la momia ha salido para otro lado perfecto no se ha dejado el camino franco para salir por la puerta 33 este era facilito vale este es muy fácil dejamos ahí a la araña no la mandamos para casa para que luego se quede como enganchada en el flanco este de bajada como veis está todo el rato subiendo y bajando subiendo y bajando y de ahí ya no se mueve esta momia hasta que no nos acercamos a ella no empieza a moverse y lo que podemos hacer ya que estamos como en un rincón pues es atraparla o intentar atraparla y esta otra pues bueno nos quedamos ahí y vamos haciendo esos movimientos mientras estemos nosotros no en su vertical ni en su horizontal también se nos ha quedado un poco atrapada con lo cual podemos ir ahí y enterrarla aquí no nos atrevemos muy bien y ya está nos queda simplemente pues atrapar a la araña para crearnos el puente para salir por la puerta nivel 34 avanzar avanzar conforme entréis al nivel haceros ese agujero para que las momias no se acerquen y a partir de ahí ya pues tenéis un poquito más de libertad lo que vamos haciendo es pues enterramos a una y nos vamos creando una serie de trampas para ir atrapando a esas dos momias que nos van nos van a ir persiguiendo y ahora cuando ya hemos cogido todas esas aprovechando que ya nos hemos terminado el 24 y el 30 es decir esta podría ser una de esas oportunidades en las cuales me terminara el juego sin perder ninguna vida pues lo que hacemos es como habéis visto le meto un montón de agujeros a esas dos momias para decir vosotras de ahí ya no salís esta es la cuarta esta es la cuarta vez que me terminó en una misma partida digamos hasta el nivel 30 en modo perfect las tres anteriores pues imaginaos ¿no? o sea llegar hasta dos veces me mataron en la en la pantalla 37 o sea llegas en modo perfect de la 1 a la 36 y en la 37 te matan dos veces dos partidas distintas y luego ahí cogemos la zapatilla y huimos y también me mataron una vez nos queda zapatilla podemos correr cogemos el lag ya estamos ahí también me mataron una vez en la 35 que es esta como veis pues ahora estoy siendo un poquito más precavido un poquito más conservador hay tiempo de sobra 27 segundos lo que no hay que hacer es ir a lo loco 36 vale esta es facilita esta fijaros vamos a hacer la misma técnica que en la 24 y la 31 si no me equivoco es decir vamos creando los dos agujeros de forma que los enemigos de la casa de ahí no pueden salir y lo que vamos haciendo es incluso con ayuda del tiempo nos tenemos a los enemigos parados los enterramos y los vamos mandando para casa una más ahí está y ahora ya tenemos a todos los enemigos pues ahí en casa haciendo ese movimiento para arriba para abajo para arriba para abajo y que a nosotros no nos molesta nos acercamos por un lado abrimos hacemos un poquito de señuelo venga sígueme sígueme que yo voy por el otro lado vale hasta luego Lucas 37 pantalla como os he dicho antes que me mataron dos veces cuando digo me mataron pues es que me mataron una vida pero bueno la verdad es que tenía ganas de hacer la partida perfecta porque veía como que era posible ahí lo mandamos a casa también para que no moleste hacemos el agujero lo mandamos a casa y mandamos otro agujero vale lo dejamos ahí ahí creamos otro agujero para que el que está enterrado se va a quedar ahí atrancado y el otro es el único que nos va a molestar fijaos que la araña también se ha quedado un poco atrancada con lo cual solamente tenemos una momia cogemos el lang la esperamos en esa posición creamos el puente para enterrar a la araña y salimos por la puerta tiempo de sobra 38 bueno esta es bonita también creamos aquí el puente y en lugar de mandarlo a casa vamos a hacer aquí un par de agujeros para que esa momia también se quede atrancada con el teletransporte conseguimos esas dos joyas que están ahí ese se acaba de enterrar lo habéis visto pero es que en cuanto salga se queda ahí atrancado y ahora pues bueno la serpiente hay que esperar como hay tiempo de sobra vamos a esperar a que coja un ciclo rápido y justo cuando termine pues sabemos que tenemos un ciclo lento que va a durar lo suficiente como para que yo me pueda meter ahí coja la zapatilla y me vaya siguiendo mi camino ahí como me queda la zapatilla bueno me la he jugado me la he jugado ahí me estaba viendo ya que estaba que estaba acercándome a mi objetivo bueno este es el último la última pantalla de bonus bastante complicada de poder conseguir pues todas las gemas dentro del tiempo a mi creo que me va a sobrar uno o dos segundos porque lo máximo que me ha sobrado alguna vez han sido dos segundos y bastantes veces pues bueno pues sin querer pues en esos zigzags ¿no? cuando ya hemos cogido la gema y tenemos que regresar es cuando se gana o se pierde tiempo y bueno pues con un segundo lo hemos conseguido pero si nos dormimos un poquito en los laureles pues no no sale pantalla sencilla para ser la pantalla número 40 fijaos aquí por ejemplo todo lo que hay ahí son gemas incluso la de arriba a la izquierda es una gema a no ser que mandemos a una momia a casa entonces acabamos de avanzar un poco el contador ahí ya nos sale el power up que además sabemos que es el de inmunidad así podemos coger la joya central sin ningún tipo de dudas y bueno pues vamos haciendo más cosas para salvar un poco nuestras vidas se nos acaba ya el power up lo mandamos para casa por si acaso a este también lo vamos a mandar para casa que no moleste demasiado y ahora ya sí hay que coger el ang bueno menos mal que el ciclo rápido de esa serpiente no dura tanto y ahí ya nos creamos el puente y salimos por la puerta 41 nivel super fácil vale nivel super fácil vais cogiendo las joyas de izquierda a derecha y en cada digamos que me asomo un pasillo nuevo plantamos el agujero dejamos que caiga y lo mandamos para casa vale luego ellas van a seguir haciendo ese camino pero mientras nosotros estamos pues dando cuenta de las de las gemas que hay en la parte derecha pues no las tenemos demasiado cerca a las a las momias ahí van viniendo otra vez de uno en uno y hacemos el camino inverso cogemos el ang y tenemos el camino despejado para salir por la puerta nivel 42 vale este es más fácil de lo que parece mandamos a la momia a su casa y ahora elegimos izquierda o derecha nos da igual por donde veamos que está más tranquilo y con los teletransportes pues vamos cogiendo todas esas joyas que están ahí en la parte superior la momia se nos ha quedado atrancada y ahora ya con la zapatilla en nuestro poder es cuando intentamos el abordaje de la parte de abajo poquito riesgo cuidado que las serpientes tienen dos ciclos ahora a nosotros ya se nos ha acabado la zapatilla ahí me muevo pero me va como corre mucho uff ahí el burladero ahora ya sí me puedo meter al centro paso en línea recta le pongo la trampa a la momia y salgo por la puerta nivel 43 bueno pues nivel 43 puede llegar a complicarse también yo pongo ese agujero para que esas dos momias de la derecha pues no me molesten y así solamente tengo una de momento con la que lidiar de hecho ahora la momia va a empezar a hacer algo que no me gusta que es irse hacia la zona central y yo es latiento un poco y le digo ven para acá ven para acá porque lo que quiero es encerrarla en esta zona porque ahora ya una vez he cogido todas las joyas de esta parte pues fijaros digo tú de ahí ya no vas a salir y ya solamente tengo que preocuparme de estas dos que además le puedo poner que no lo he terminado de hacer bien ahora que acabo de caer creo que ahora lo arreglo ahí le ponemos eso para que no se mueva bueno ahora como se ha movido pues pero bueno una de ellas está atrapada la otra ponemos una o dos agujeros una a continuación del otro y 14 segundos bien llegamos al último nivel nivel 44 que no es excesivamente complejo vamos atacando a las momias una por una la podemos mandar a casa a esa precisamente incluso vamos a mandar a casa también a la siguiente porque fijaos que está rondando un teletransporte y no me interesa que esté por ahí y además de hecho voy a ponerme yo aquí unos cuantos agujeros para que no venga ninguna momia a molestarme cuando venga del teletransporte ahí lo que hacemos es coger la joya pero la dejamos ahí donde estaba la momia que está digamos en ese cul de sac o mejor dicho es una es un sin salida solamente se puede entrar a través del teletransporte pues la dejamos ahí para que bueno mejor dos momias que no tres pues bueno hemos llegado al final finalmente lo has conseguido Johnny afortunadamente estás vivo para ver la cámara secreta de Lola Flores vamos a ver qué maravillas han estado ocultas durante siglos todo gracias a nuestro héroe Johnny está muy oscuro enciende tu antorcha hemos sido engañado bueno pues esta es una nueva nueva tomadura de pelo entre comillas o una última coña que tenía que enseñarnos este juego a mí me ha recordado pues también uno de los videojuegos de de Retrovise Productions no recuerdo ahora el título pero también lo tengo en mi canal es este que tenemos que matar a a Hitler ¿no? y entonces pues a cuando acaba el final y vemos el final del juego pues aparece una coña bastante contemporánea bastante muy de de nuestros tiempos ¿no? pues como esta ¿no? como la del hemos sido engañado que que nos han engañado y que realmente no había ninguna ningún tesoro oculto ¿no? en al final de Shovel Adventure bueno pues nada eh os dejo por aquí y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego! ¡Gracias!